rodrigo gonzález sobre melisa paredes como no sabe reconocer la infidelidad se enreda con su abogada en la edición de este jueves 29 de octubre rodrigo gonzález criticó el pronunciamiento de melisa paredes en américa hoy donde aseguró que vivió maltrato psicológico en el lugar que compartía con su aún esposo rodrigo cuba y a quien desmintió al decir que él tenía conocimiento de su salida del domicilio el gato cuba previamente la denunció por abandono de hogar asimismo la actriz también mencionó que el futbolista tendría cierta obsesión con ella porque no ha podido aceptar que ya no son pareja ante estas palabras el popular peluchín aseguró que melisa lo habría querido hacer quedar como un maltratador en lugar de enfrentar el error que cometió la pared está dispuesta a llevarse lo que sea por delante hoy con la ayuda de los discípulos de la farisela lo ha puesto como un maltratador no y en fin comentó rodrigo gonzález muy indignado yo creo que por el hecho de no saber manejar la situación y no reconocer el adulterio la infidelidad se enreda junto con su abogada ponen a la parte dice que está obsesionado con ella una persona tú crees realmente que alguien va a crecer a este es este ya ya colina con lo maquiavélico pero además es como que piensa que todos estamos bajos de ácido fólico no que no nos sirve bien la cabeza o algo no entiendo no entiendo cómo melisa puede poner esas excusas melisa paredes volvió a mencionar que había acordado la separación con el futbolista y que visitarían a un terapeuta para poder realizar una transición paulatina por el bien de su menor hija al popular peluchín no le convence la actitud de paredes y le recordó quién hizo las cosas mal crees que ella se está victimizando te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo tampoco olvides suscribirte dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones hasta luego